Para calentar el alma llega a Pátzcuaro el Festival del Café, Chocolate y Vino, el 19 y 20 de noviembre en la Plaza Vasco de Quiroga, donde estarán exhibidos más de 100 productores artesanales que seducirán el paladar de los asistentes. Un impacto muy bueno. Logramos tener el 80% de la capacidad hotelera cubierta en ese fin de semana en Pátzcuaro, teniendo una derrama económica superior a los 10 millones de pesos, dentro de los cuales, en cuanto a números de público, pues platicábamos con la secretaria aquí presente que tuvimos un número de visitantes superior a los 80 mil visitantes durante el fin de semana. Seguir con la misma logística de un solo recorrido que es benéfico porque algo bien importante, el festival también enaltece la artesanía del estado. Iniciamos el recorrido con los artesanos. Se contará con vino mexicano proveniente de estados como Guanajuato y Querétaro, además de estados productores del norte del país, y en cuanto a chocolate se tendrá presente al estado de Tabasco y Chiapas, quienes también tendrán café, pero desde luego se contará con la presencia de productores locales. La primera probablemente la recuerden que fue en un proceso muy difícil, muy complicado, pero a partir del año pasado, el festival del café, chocolate y vino ha tenido un impacto muy positivo dentro de lo que es la derrama económica, la convocatoria de turismo, y sobre todo, que es una parte fundamental de la visión del festival, es poner muy en alto el pueblo mágico de Pátzcuaro. El proyecto surge con la visión de crear experiencias únicas en lugares únicos con gente única. Pátzcuaro sabemos que está en un punto de quiebre en tema gastronómico, tenemos la gastronomía michoacana como paradigma, pero creemos que Pátzcuaro y Michoacán tiene todo para convertirse en una potencia turística mucho, muy importante. Además también habrá mezcal y cerveza artesanal, cocineras tradicionales y mucho más en el programa cultural, donde se contará con música en vivo para el deleite de los asistentes. Se espera una derrama económica superior a los 10 millones de pesos y una ocupación hotelera de más del 80% en el pueblo mágico de Pátzcuaro. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti 13.